La naturaleza sorprendió a un grupo de científicos estadounidenses del Cascadia Research Collective, encontraron una nueva especie híbrida de ballena y delfín en aguas del Océano Pacífico Central, en las costas de Hawái, Estados Unidos de América. Según un reporte publicado esta semana, aunque los investigadores hallaron a la criatura en agosto del año pasado, apenas pudieron clasificar al ejemplar al que describen como el producto de una ballena con cabeza de melón y un delfín de dientes rugosos. El híbrido fue probablemente engendrado por un delfín de dientes ásperos y la madre es una ballena de cabeza de melón, foto, Cascadia Research Collective, ¿cómo y dónde la encontraron? El Cascadia Research Collective encontró al ejemplar durante un proyecto de dos semanas en agosto de 2017 en Hawái, Hawái. Según el portal de Fox News, Robin Bird, investigador principal del proyecto, se cree que es el primer híbrido documentado de su tipo. Se han registrado previamente híbridos entre diferentes especies de ballenas y delfines, pero este es el primer caso de un híbrido entre estas dos especies, y sólo el tercer caso confirmado, con genética, de un híbrido nacido en el medio silvestre entre dos especies en la familia Delfinidae, delfines oceánicos. Los científicos trabajan para conseguir más pruebas biológicas para analizar este híbrido. Foto, Cascadia Research Collective Aunque las posibilidades de encontrar a la ballena delfín son limitadas, los investigadores regresarán a Hawái el próximo mes para investigar más a fondo el descubrimiento. El científico verde espera que para la segunda ocasión el grupo pueda tomar una muestra de la biopsia de la ballena con cabeza de melón a la que se asoció y obtener imágenes y vídeo para evaluar mejor la morfología. Al hallazgo se suma el avistamiento de otra extraña criatura marina, a la cual los científicos clasificaron como delfines manchados pantropicales. Podría interesarte, Internet mata a un leopardo prehistórico que lleva millones de años extinto a Andrea Guzmán.